Sisme y cotilleo, respuesta correcta. En breve continuamos con más en Escape Perfecto. Survival México, lunes a jueves y viernes de extinción por Azteca 1. Estos son los hechos al momento. La Suprema Corte de Justicia aplazó la discusión sobre la posible liberación de Mario Aburto, asesino confeso y único preso por la muerte de Luis Donaldo Colosio. Crimen que ocurrió en 1994. Se refuerza la seguridad en 26 colonias de Iztapalapa. Entre esas colonias se encuentra la Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, Francisco Villa, Polvorilla, Las Peñas, Buenavista y Palmitas. El Congreso de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para prohibir el uso de TikTok. La iniciativa establece que la empresa matriz china debe vender TikTok en los próximos 180 días a una compañía estadounidense. Si quieren conocer más detalles, escanea este código QR y visite nuestras plataformas digitales. Fuerza Informativa Azteca, siempre presente. Cuando te sientes bien, haces el bien. Redoxone, inmunidad genera humanidad. Observadores de estrellas, de ventanas, así son los soñadores. No necesitan estar dormidos para soñar. Cualquiera que sea su sueño, en Bimbo trabajamos para nutrirlo. Los sueños crecen más cuando los alimentas. Bimbo, alimentamos un mundo mejor. Amper Blueberry, nueva edición limitada. ¡Vamos! Soy el vavo. Si quieres más energía, amperízate con mi lata. ¡Energy! Amper Blueberry, diferentes diseños. Edición limitada. Energízate por 18 pesos. Si el dolor no te deja dormir, el nuevo Tempra X de Noche tiene un analgésico para aliviar el dolor y una ayuda adicional para conciliar el sueño. Nuevo Tempra X de Noche. Vacaciones para estrenar. Productos para descansar con hasta 45% de descuento y hasta 18 meses sin interés. Mercado Libre. Llegaron los días Electra. Tu oportunidad para comprar con préstamo Electra y participar por un auto nuevo. Aprovecha desde 0% de enganche y hasta 40% de descuento en pantallas. Samsung 55 pulgadas por 145 pesos semanales. O por 15 pesos más, llévatela de 65 pulgadas con préstamo Electra. Y si pagas antes, pagas menos. Cuando mi pelo brilla, me siento poderosa. Nuevo el Bip Glycolic Gloss de L'Oreal Paris con ácido glicólico. Combate la porosidad y ayuda a sellar las cutículas para mejorar visiblemente la calidad del cabello. Tres veces más brillo de inmediato. Aún brillante después de seis lavadas. Nuevo el Bip Glycolic Gloss de L'Oreal Paris. Porque tú lo vales. Celebremos con devoción por el siglo de los siglos. La estrella está tomando la cara de cuantos, cuantos, joven. Te ves dañadice. Mejor ni te cuento. Le voy a dar un suerox con ese de salud. Cero azúcares, ocho yenes, cero calorías. Te hidrata de una manera deliciosa y saludable. ¡Qué bueno está! Pues claro, es suerox con ese de sabor. Suerox, hidratación saludable. ¿Qué se siente? Unos pedacitos de pescado empanizado y el toque especial está en ponerle mayonesa Hellman's. Esta cuaresma transforma tus platillos con el sabor y precios irresistibles de Hellman's. Molestias como hormigón en las manos o entumecimiento en los pies pueden ser síntomas de falta de vitamina B. Con Neurobión formulado con vitaminas B, fortalece tu sistema nervioso y olvide estas molestias. Neurobión, certificado por la Asociación Mexicana de Diabetes. Hidratar la superficie de la piel seca no basta. La nueva línea Bepantén Derma con Dexpantenol y Neacinamida actúa desde lo más profundo. Regenerando la piel para una hidratación inmediata y duradera. Nueva línea Bepantén Derma. Regeneración profunda de la piel seca. Este miércoles. ¿Preparados, listos, vamos? ¿Cuál será la estrategia? Toñita todo el tiempo está metiendo sus añas. Pelea con todos. Eli. Sí, definitivamente no es el integrante más débil de este equipo. ¿Por qué no votaste por Eli en primer lugar? Les espera una cabaña de deliberación. Survive for México. Foras de caúr. Puedes pasar de moda o convertirte en clásico. Cremoso helado de vainilla cubierto de chocolate y almendras. Magnum, un clásico. ¿Estrés y dolor de cabeza? La fórmula con paracetamol y cafeína de Sedalmerc Max alivia a partir de 10 minutos los dolores de cabeza y la migraña. Recupérate con Sedalmerc Max. Recupérate con Sedalmerc Max. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Su acción profunda penetra las fibras, removiendo las manchas mejor que otros. Solo está verdaderamente limpio y fresco cuando luchas contra todas las manchas, incluso las cinco manchas imposibles. Mamá, papá, este carrito se lo dejo a Juan. Mi libro de dinosaurios a ti, papá. Y esta foto se la dejo a mi mamá. Ayúdanos a detener la muerte infantil por diarrea. Tu compra se convierte en educación e higiene para quienes más lo necesitan. Únete al movimiento. ¡Entero germina! Estamos de regreso en Escape Perfecto. Es... Es... ...